Con la paz de las montañas te amaré Con locura y equilibrio te amaré Con la rabia de mis años como me enseñaste a ser Con un grito en carne viva te amaré En secreto y en silencio te amaré Arriscando el otro olvido te amaré En lo falso y en lo cierto con el corazón abierto Por ser algo no perfecto te amaré Te amaré, te amaré como no está permitido Te amaré, te amaré como nunca se ha sabido Por ser algo no perfecto te amaré Es que todavía no puedo creer que hayas estado en mi casa Conversando con mi jefecita como si se conocieran de siempre Como si pertenecieras ahí Te pertenezco aquí Entonces eso lo explica todo Tu otro amor de cuatro ruedas te estás pegando Así que mejor vete rápido antes de que me pongas celosa del patotas Bueno Con locura y equilibrio te amaré Con la rabia de mis años como me enseñaste a ser Con un grito en carne viva te amaré Así están las cosas Alexa Vamos a tener que trabajar muchísimo para salvar la fábrica Sí, yo como un cero en la izquierda Sin hacer nada para apoyarlas Hola ¿Y ustedes todavía en el chisme? ¿Qué día tan pesado? Menos mal que se acabó Oye Sofí Que si me necesitas yo estoy dispuesta a volver a la fábrica De verdad te lo digo Alexa Creo que he estado un poco distante contigo ¿Un poco? Cuando estoy bajo mucha presión pierdo un poco la delicadeza Las formas y el tacto Me he dado cuenta tía Pero lo que no pierdo Es el cariño que te tengo Entiende que no tengo nada contra ti Pero lo cierto es que además de tus diseños sensacionales En la fábrica no puedes hacer mucho en este momento Lo que se necesita son cosas prácticas Aunque si de verdad quisieras ayudar Creo que serías buena operaria en la sección de empaque Ay, no Sofía Con Alexa y la fábrica en media hora se viene abajo ¡Ay, Tony! Alexa, te lo sugiero de todo corazón Concentra toda tu atención y energía en la película Eso es lo tuyo Yo te quiero verte en un bar Entonces, ¿de verdad no tienes menos reyes contra mí? Ninguno Al contrario Te quiero mucho Además, no estoy sola en la fábrica Porque Daniela se ha revelado como un elemento muy valioso No sabes cómo Encaro y atendió al inspector de salubridad Y mira que esta niña ¡Uf! Me tiene aterro a los números, ¿eh? Y ahora los números y las cuestiones administrativas La adoran ¡Y olé! ¡Olé! 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 Chavita, pero has trabajado todo el día Sí, madre Pero ahora lo importante es poner al patotas al día Me quedé de ver con Armando en el taller Sí ¿Todo bien? Sí Sí, es que Es que yo no he podido sacarme de la cabeza Eso que dijo Sofía Que no es hija de Octavio Ripoll ¿Y qué te preocupa? Pues me quedé pensando Que si don Paco estuvo muy enamorado de doña Greta Que fue el amor de su vida Y hasta llegó a pensar que Sofía era su hija A ver, a ver, a ver ¿A dónde quieres llegar, madre? A don Paco todavía le pesa mucho El recuerdo de esa mujer Pero si se llegara a enterar Que ella le dio la cara a Octavio Ripoll con otro hombre Pues a lo mejor don Paco deja de pensar en ella para siempre Doña Guadalupe, por favor Recuerde que ese secreto pertenece a Sofía Ella se lo confió a usted Sí, sí, es cierto, mijo Bueno, solo pensaba en lo injusto que es Que don Paco siga sufriendo por ella Cuánto bien le haría Que alguien le quitara la venda de ese falso amor, ¿no? Ah, caray ¿Y desde cuándo te volviste a preocupar así por don Paco? ¿No que estaban distanciados? Es que no te he contado, hijo Don Paco y yo Regresamos No, Erick No vinimos a este mundo a despertar la compasión de los demás Sino para enseñar a andar a los muertos Que todavía creen estar vivos Bravísimo, 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 bravísimo ¡Gracias, público! ¿Por qué se callan? Cosas de hermanas, mami. ¿Por qué esa actitud fría contra mí? No, ma. Tú eres la que tiene es una actitud horrible contra Sofía. No tienes idea de todo lo que ella ha hecho para resolver los problemas de la empresa, neta. Bien dicho, Dani. Además, aquí hay alguien que no debería de tener cara para criticar a diestra y siniestra, ¿vale? A palabras necias o oídos sordos. Sofía, quisiera que habláramos sobre las restricciones que has pensado en ponerle a Patricio para limitarlo en su gestión. Perdón, pero no voy a discutir contigo las decisiones que tomó la empresa. Buenas noches, mamá. Buenas noches. Buenas noches. ¡Mamá, cántese! Aunque tu papá haya dejado de tomar, pues hay vicios que no se quitan. Y mentir es uno muy feo, mijo. No, no, te entiendo. Sí, se me hace que le va a doler mucho a mi papá saberlo, pero pues ni modo. Ya se lo dije. Javier se fue de aquí hecho añicos. Pero tengo que hacer de tripas corazón y no caer en sus chantajes. Y se entiende. Y si es lo que tú quieres. Adelante, madre. No nada más estoy esperando que Araceli me diga qué más hace falta para que me dé mi papelito de divorcio. ¿Tú estás de acuerdo en que inicie otra vez mi relación con don Paco? ¿Verdad, Chava? ¿Qué pregunta es esa, jefa? Don Paco siempre me ha parecido un hombre cabal, derecho. Claro que me late que vuelvas a ser su prenovia. ¿Entonces? ¿Mi papá qué? Ah, a Javier ya le canté las golondrines. Pues me parece muy injusto. ¿Por qué tú le diste entrada? Le hiciste creer que podía tener una oportunidad contigo. A ver, a ver, a ver. Para tu carro, muñeca. Doña Guadalupe intentó ayudarlo. Pero si mi papá quiso pasarse de la cachetona aquí gorriando desayuno, comida y cena, eso no es culpa de la jefa. Pero lo hacía para acercarse a mi mamá. Para volver a conquistarla. ¿Conquistarla? ¿Conquistarla a punta de mentiras? ¿Que no supiste que le regaló a la jefa una pulsera perdida, robada o lo que sea? Desgraciadamente, Javier Cruz no ha cambiado. Sigue siendo el mismo mentiroso. Y mi madre tiene todo el derecho de ser feliz con quien quiera. Pero no a costa de la salud de mi papá. ¿Qué tal si con esto no lo mandaste de regreso a la bebida, mamá? Ya estuvo, muñeca. Ya estuvo. No hagas sentir culpable a mi madre, ¿no? Yo nada más sé que si a mi papá le pasa algo va a ser por tu culpa, mamá. Porque le mataste la ilusión. Mientras llegan las piezas que pedimos, vamos desarmando, ¿no crees, grandote? Total, todo va a ser nuevo. ¿Y qué? Que todavía no lo puedo creer, compadre. Pues así es, compadre. Nuestro sueño se comienza a convertir en realidad otra vez. Y ahora, a darle que esmole de hoy. A ver, mi querido Matotas, empecemos con tu operación Renovación Extrema. ¿Qué hubo? Hola, guapo. ¿Puedes hablar? Seguro, no estoy en la casa. No me digas que estás en el departamento porque salgo volando para allá. De ser así, ya te hubiera llamado. Venga, pero entonces, ¿dónde estáis? En el taller de don Manuel, trabajando con Salvador. ¿Cómo que trabajando con Salvador? Tengo muchas cosas que contarte, Alexa. Ojalá mañana puedas darte una pasada por la fábrica. Por supuesto que lo voy a hacer. Me hace tanta ilusión verte, Armando. Igual a mí. Oye, ¿y cómo va la película? Bien, aunque hoy me han llamado la atención porque he estado muy distraída. Afortunadamente, Paolo me ayuda a concentrarme. ¿Dónde estaban trabajando? En casa de Paolo. ¿En su casa? ¿Tú y él solos? Venga, no seas tontito. Guillermo, el director, también estaba con nosotros. Él fue quien nos marcó las escenas y quien me ha llamado la atención porque es muy exigente, ¿eh? Ay, no me digas que estás celoso, guapo. ¿Tendrías razones, acaso? Que no, que no. A ver, tú eres el amor de mi vida y verás que pronto estaremos juntos, ¿vale? Te mando muchos besos. Nos vemos mañana. Te amo, guapo. Y yo a ti. ¿Por qué no le dijiste que hablaste de nuevo con el licenciado Mendieta, compadre? Que sepa que reiniciaste los trámites de separación. Prefiero decírselo personalmente, chava. Bueno, tú la conoces mejor que yo. Te seguimos con el patotas. ¡Va, que va! Me imagino el día tan difícil que tuviste hoy. Terrible. Fausto, tengo una gran preocupación. Pues cuéntame. Antes dime, cuando Patricia habló con mi mamá mencionó el tema de los bancos. No, hasta donde sé. ¿Hay problemas? Muy graves, Fausto. Debo mucho dinero. ¡Oh! Chava. Chava. ¡Chava, despiértete! Se nos durmió el gallo. Ya quiere cambiar. No sonó el despertador. ¿Qué despertador ni despertador? Tú eres el despertador. Si tú siempre eres el que me despiertas a mí. Oye, ¿qué te pasó, hermano? No, hombre, es que me quedé hasta la madrugada con mi compadre Armando metiéndole mano al patotas. Ah, ya quiero verte volar. ¡Ay, mamá! Pero no, apúrate que si no a ti te van a ver feo la chamba en tu taller y a mí en la fábrica. Ya está listo el café, muchachinesia pura. Vas a llegar tarde. ¡Ahí vamos, jefa! ¡Ole, ole! ¡Tiene la venganza! ¡Chavita! ¡Chavita, no te vayas! ¿Qué pasó, mamá? Me cortaste el vuelo. Es que no quiero que te vayas sin la bendición, hijo. No, no, padre. Padre, hijo y Espíritu Santo y que la Virgencita de Guadalupe te proteja y te lleve conmigo. Gracias, mamá. ¿Y la muñeca? Ah, se fue hace rato, hijo. Muy bien, muy bien. Ah, y no se te olvide prenderle una veladora a la Virgen para que todo siga saliendo bien. Yo la pongo, no te apures, y bien. ¿Y eso? Ah, este es un regalo para la mascota de Nandito. Bueno, nos vemos, jefa. Sí. Oye, y que Dios te cuide, hijo. Hasta el fin del mundo y a pesar de todo te amaré. Hasta el fin del mundo a fuerza del corazón te seguiré, mi amor. Y no nos corran detenerte te protegeré hasta el fin del mundo te amaré te amaré hasta el fin del mundo te amaré